Bueno, estuvo la ministra Gómez Alcorta, la ministra de la Mujer y de Género, me parece. Sí, Diversidad de Género y Diversidad. Así que, bueno, están en un plan nacional. La verdad que siempre tuvimos las falencias en lo que son estadísticas y las estadísticas son fundamentales para poder posicionar una temática sobre la mesa y para poder implementar políticas públicas. Porque las políticas públicas se implementan en base a números. Y ese trabajo no es que nunca se hizo. Yo quiero corregir ahí porque salió por ahí en muchos portales que nunca se hizo ese trabajo y que no existen. Lo hicieron todas las ONGs. O sea, la Casa del Encuentro, Mumalá, estuvieron sosteniendo, estuvieron contando. Lo hacen y trabajan en números hace muchísimo. Pero bueno, era una deuda del Estado, ¿no? De manera oficial. Entiendo. De poder hacerlo y de tener cifras oficiales. Una cuando quiere estudiar la temática y ver cómo estamos posicionados, tiene que acudir a las ONGs. Por eso yo con Caro es Mumalá de Misiones, es con la que trabajo y es a la primera que llamo cuando tengo que armar algo, cuando tengo que posicionar. El año pasado Misiones estuvo segundo en casos de femicidios. Estuvimos 14 femicidios. Es la segunda provincia con, digamos, un puesto para nada tentador, ni para nada de estar orgullosos. Así que, bueno, este año hay un femicidio vinculado, hasta donde tengo entendido. Bueno, algo viene bastante bien. Pero hay un montón de intentos de femicidio, que eso tampoco se contabiliza. Así que todos los días sí hay una mujer que está en riesgo y que, digamos, por casualidad a veces no termina siendo un femicidio. Así que la problemática está, está latente y, bueno, el compromiso ahora desde este ministerio es que a nivel nacional se unan las provincias para dar cuenta de los números. Así es. Y en esta misma mirada del enfoque me gustaría también, tú que eres especialista en el área de niños y adolescentes, la violencia familiar de los más vulnerados, que son los más pequeños, también tenemos esta claridad. ¿Qué enfoque se le está dando? Porque al parecer hay una mirada, una respuesta clara, tanto del accionar de la policía a la vez, como en el 911 y con el 137, que es la otra línea, la 137. La línea 137. Nosotros cuando hablamos de violencia de género, hablamos del género vulnerable. Y no es que uno habla de la mujer. Ahí uno habla de la mujer, de los niños, niñas, trans, o sea, de toda la comunidad que no está dentro de este patriarcado considerada la comunidad de poder y está en un lugar asimétrico. Así que siempre se tiene a los niños y niñas en cuenta. Por eso ya el femicidio vinculado, cuando hablamos de femicidios vinculados, son femicidios, es cuando el agresor asesina a un niño o a una niña para vengarse de esta mujer. Esto ya tuvimos este año, digamos, un hombre que mata al hijo de la mujer para impartir miedo, amenaza, para que sufra más, para que le cueste más estar viva incluso. Es terrible. Entonces, de esto hablamos cuando hablamos de femicidios vinculados. En un momento se hablaban de niños y niñas como víctimas secundarias. Yo siempre usé la palabra víctimas. Me parece que no son ni secundarios siquiera. Y esto que hablábamos incluso de que el femicida, para mí entender, y desde un aspecto psicológico, en el acto mismo del femicidio, destruye su función paterna. Evidentemente. Bueno, interesante siempre conversar contigo y conocer un poquito más de esta realidad que nos convoca a todos. Conocer de cerca terminologías, conocer la 137 y la 911, y también la 102, que es otra de las líneas que están activadas, para que las pongamos en práctica. A mí me gusta porque están diciendo, mientras la víctima está llamando al 911, ocurre algo. Y después puede llamar también a la 137 y está ocurriendo, porque operan a la par. Sí, de hecho, siempre decimos que cuando es violencia, llaman directo a la línea 137, porque la 137 ya hace todo el despliegue y el trabajo en conjunto con la policía. Porque los equipos, si el llamado es que está el agresor dando vueltas, que está dentro de la... O sea, si está el agresor en el momento, acompañamos por la policía, para que las profesionales no estén en riesgo, resguarden a la víctima, y la policía pueda hacer la detención. Bueno, ya ha quedado claro, siempre repasamos esta línea que no se nos olvide. Pasemos entonces a esta invitación grandiosa que trae, cuando hablamos del Parlamento de la Mujer, de esto que se aproxima. Me imagino que los nervios están. Falta poquito, sí, sí. Falta poco, para que 80 representantes, 80 mujeres, tanto titulares como suplentes, van a estar allí acompañando en el Parlamento de la Mujer, esta propuesta de los proyectos en cada uno de sus espacios, que pueden convertirse en leyes. Y tenemos a dos de sus representantes para el día de hoy. Una está ya aquí con nosotros en piso, y le damos la bienvenida, por supuesto. Es un grato gusto recibirla. Y en tu voz, gracias a ti también por traernos a tanta mujer disruptiva a Canal 6. Bueno, gracias. Sí, estoy acá con Laura Montenegro. Muy bienvenida. La creadora de Prisma, que tanto hemos hablado, de la revista de niños, niñas y adolescentes. Buenavilloso. Sí, donde escribo también, tengo un espacio, así que le recontra agradezco. Hace un año estamos trabajando con Laura. Estuvimos hablando acá de la rayuela más larga del mundo. También estuvo abuela a cargo, estuvo ahí al frente. Y hoy las fotografías me encantó. Sí, estaba trabajando mucho con la ciudad de los niños y las niñas. Y bueno, y Viviana Montero, que la vamos a tener al teléfono, que juntas van a estar representando a la diputada Silvia Rojas. Así que bueno, van a ocupar esa banca con un proyecto hermoso. ¿De qué va el proyecto mientras Viviana se conecta? Se conecta. Tiene que ver con... Buenos días, perdón. Buenos días, bienvenida. Sí, gracias. Tiene que ver con un programa asistencial a personas ciegas, que sea integral, que se ocupe de todos los ámbitos donde una persona ciega está circulando, conviviendo, deambulando. Así que bueno, en eso estamos centradas más que nada. ¿Están hablando de innovación, de tecnología? ¿Tiene que ver? Desde mi parte, lo que yo veía era todo el aporte que pueden hacer los adolescentes desde la escuela de robótica, desde el Silicon Misiones, desde la escuela de innovación, desde el Polotic, el parque industrial, todo lo que se está trabajando y que tiene que ver con disrupción que se puede aplicar para ayudar a las personas discapacitadas, no solo visuales, sino en general. Claro, está bueno. Si los tenemos, hay que ponerlos en acción hacia leyes concretas. Así es. Laura, ¿qué significó para vos esta convocatoria? Porque a cada una nos movilizó diferente y cada una viene haciendo un trabajo inmenso en la comunidad. A mí me pasó esto que es como que, bueno, como que hay alguien que está viendo, ¿no? El trabajo de una. Que una que a veces cree que es casi invisible. Sí. Y está bueno porque hace años que está y yo nunca le había dado más que, ah, voy a mirarlo desde afuera. Y este año, con todo el trabajo que se viene haciendo, con niñez y adolescencia, y que todavía seguía faltando un espacio para ellos y más la rayuela y, bueno, y Silvia y la mujer, ¿no? Porque siendo mujer es como que tiene un poco más de obstáculos a veces el camino. Y dije, me voy a involucrar, le voy a pedir a Silvia Rojas, que es la encargada de organizar todo este parlamento este año. Y además es la parte de la comisión de niñez, género, familia y juventud dentro de la Cámara de Diputados. Entonces dije, voy a hablar con ella a ver si puedo participar también. Y cuando me di cuenta ya estaba trabajando en este programa integral. Yo iba a preguntar, pero ya estoy, ya me involucré. Una semanita antes tenía que ir. Sí, Silvia estuvo pintando la rayuela, la verdad que está siempre muy presente. Yo te comenté, qué bello, qué linda la incorporación. Es una genia y además llevó un montón de personas que participen. también había convocado también a personas de un grupo que estaban ya trabajando con discapacidad en posadas, en misiones y venía, dice, me contaba ella la mamá de una de las chicas que estaba ahí que ayudó también a pintar, que la nena no había dormido el día anterior porque iba a ir a pintar la rayuela el otro día. Sí, fue muy impresionante. Sí, sí. Bueno, llegó el momento entonces de acompañar, a recibir a otra de la invitada que nos trae, nuestra querida Natalia. Ella tiene profesorado de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Bueno, muy buenos días, Vivi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantadísima, buenos días a ustedes. Bueno, felices de recibirte, Viviana. Un placer de compartir este espacio. Nosotros también, Viviana, te habla Marjuli y bueno, ya estamos acompañada por Laura, ya tú la conoces mejor que nosotras. Ah, por supuesto, mi fiel compañera. Es muy dulce. Vivi, ¿cómo estás? ¿Estás nerviosa? Ya nos quedan dos días, bueno, el fin de semana. Pues estamos, en verdad, sí, he hecho manojo de nervios con algo de ansiedad. En definitiva, preparándonos con todo. Como debe ser. Para el gran desafío. ¿Querés contarnos, Vivi, qué significó para vos que te convoquen y qué significa para vos el proyecto que presentan? Representa una, como te decía, una gran, invaluable oportunidad en experiencia, en aprendizaje, en poder representar a otras voces y en tener el orgullo, por supuesto, de que la diputada Silvia nos haya seguido su banca para lograrlo, de contar con el acompañamiento del Consejo de Discapacidad y bueno, en cuanto al proyecto de ley, significa muchísimo en cuanto a lo que podamos avanzar en este sentido, en derechos y prestaciones para las personas ciegas de la provincia, cuestión de sumar en todo lo que ya se viene haciendo, en articulación, en acciones. La idea es brindarles el amparo en sus derechos para su más amplia promoción, desarrollo individual y social, que se puedan generar las condiciones para su plena inclusión en todos los ámbitos con los apoyos y los ajustes razonables para ello, que esto se pueda lograr mediante la continuidad de la articulación, como les venía diciendo, de la provincia con los diferentes organismos, con las ONGs, a través de la asistencia a las familias, a las personas no videntes, con los conocimientos, las herramientas para que puedan llevar una vida independiente y mediante las capacitaciones en TICS, en braille y trato adecuado para sus familias, los docentes de las escuelas comunes, públicas y privadas a los que concurran, así como al personal de atención al público de cada una de las áreas, de las entidades bancarias, comerciales, de salud, en fin. Por lo que planteas, Viviana, escucho algo totalmente realizable, esto es un proyecto que puede convertirse en ley y queda, pero ajustada precisamente a la búsqueda de esta provincia que habla de innovación, que habla de ser disruptivos en la aplicación de los cambios, de la manera de ver la vida y de educarnos también como ciudadanos, me parece que ustedes tienen allí una gran oportunidad para beneficiar a la gente. Un gran respaldo, sí. Vivi, te consulto, en palabras claras para toda la audiencia que escucha, si vos tuvieras que hacer un poquito acá de promoción, de educación, de dos o tres cosas que el común de la gente debería prestar más atención o cambiar en su día a día las cosas que no tenemos en cuenta quienes, por ejemplo, sí tenemos vista. ¿Vos qué pedirías, qué enseñarías a modificar? Y, bueno, de que se puedan animar a interactuar con las personas con discapacidad en general, con las que tenemos, bueno, deficiencias visuales, no es cosa de otro mundo, cuestión de acercarse nada más, charlar con naturalidad y, bueno, ofrecer ayuda para cruzar la calle, cuando necesitemos recibir algún tipo de acompañamiento a la hora de hacer un trámite, las compras, en una oficina pública, cuando se nos presente algún inconveniente necesitemos que se nos lea alguna documentación, una factura de servicio, que se nos brinde la accesibilidad en ese sentido. Convertirnos en ciudadanos, en amigos, en ser empáticos, nos está invitando Viviana. Sí, pienso que como uno le tema a lo desconocido, uno a veces no sabe cómo acercarse, uno ve, ¿no?, que alguien quiere cruzar la calle y nos miramos entre todos. hay que animarse sin miedo. O para no faltar, digamos, incurrir en el espacio del otro, o no faltar el respeto. Por no saber. Exacto, por no saber, así mismo lo estás diciendo. Sí, exactamente. Yo espero que esas voces, ustedes las levanten, pero bien en alto, allí, en el Parlamento de la Mujer, que ya quedan días. ¿Cómo están los nervios de Laura, en este sentido? Estoy bien, bastante bien. Un paso a paso, un tiempo. Llega el día y ahí me pongo nervios. ¿En un momento de nervios en el camino, en el aprendizaje? Por ahí, con el tema de hablar y tenemos que, porque fíjate, una cosa es que me digas, háblame de los niños y yo manejo el tema. Aquí estoy yo. Y otra, claro, tuve que estudiarme más sobre lo que es todo el universo de la persona ciega, de la persona con discapacidad, tengo que interiorizarme mucho más. Y Viviana, por supuesto, es una genia que me brindaba toda esa información, nos sentamos un día y bueno, pues yo decía, es un trabajo bastante desafiante, es un desafío esto. Y bueno, a ver, contame el universo desde que es chiquito hasta que crece, ¿cómo funciona? Y ahí, a partir de ahí empezamos. Y te quiero consultar algo para seguir conversando con Viviana. ¿Ha pasado algo en ti del modo de ver a las personas ciegas, a las personas con discapacidad visual? ¿Ha pasado algo diferente en ti de lo que antes conocías del poquito del universo que conocías, ahora el conocer el universo completo? Sí, me quiero interiorizar más. Muchas ganas de aprender, muchas más ganas. ¿Tienes de alguna manera una mirada distinta hacia las formas de acercarte a ellos? Sí, más que nada con respecto a la educación, que es lo que decía Viviana. Cuando ellos terminan, ellos están en la primaria, vamos a decir, en los centros de rehabilitación para niños y adolescentes. Cuando termina y hay un desfasaje, se olvidan que esa persona también quiere continuar sus estudios terciarios. No hay escuelas integradoras, no hay docentes de escuelas integradoras ahí para el nivel terciario. Falta muchísimo material bibliográfico, pedagógico, didáctico para las personas con discapacidad visual o ciegas dentro del ámbito universitario y terciario. Hay pocas carreras que cuentan con esa información. Si no es muy costosa, ¿cómo se arreglaban ellos? Yo decía, claro, nunca me puse a pensar cómo juega un niño ciego también. ¿Cómo juega un adolescente ciego? ¿Cómo se entretiene? Nosotros estamos en nuestro mundo y nos olvidamos de que existen otras personas por ahí que necesitan nuestra ayuda. Se redimensionó el universo de Prisma. Sí. Así es. Así es. Vivi, yo te quiero hacer una pregunta y te libero. Adelante, Nati. Bueno, muchos no conocen tu historia, yo tuve la oportunidad de conocerte lo preparada que estás porque además uno no puede crear la formación, la preparación que tenés para los que tengo entendido que vos perdiste la vista siendo adolescente. Adolescente. Así es. Bueno, y aún así, o sea, estudiaste, hiciste tu profesorado y seguiste. Sí, adelante. Sí, emprendí la carrera de profesorado jurídica, políticas y sociales. Bueno, un mensaje que le puedas dar a las familias que están pasando por esto, a cualquier niño, niña o adolescente que esté perdiendo la vista porque esto pasa muchísimo con el leucoma, se pierde, digamos, paulatinamente, incluso en la tercera edad porque a mí también me toca vivirlo con mi abuela como va perdiendo la vista. ¿Qué mensaje vos quisieras dar hoy? Que no bajen los brazos, que sigan adelante, que hay muchas posibilidades hoy día, gracias a Dios, de poder superarse, que golpeen puertas, siempre hay alguien dispuesto a ayudar, a colaborar, que acompañen a sus hijos, que le den la oportunidad de desarrollarse por sus propios medios también, que le infundan confianza, seguridad. Bueno, muchísimas gracias a todas. Gracias, muchas. A ustedes, por favor. Bueno, adelante, estaremos siguiendo de cerca porque esa transmisión va a estar en vivo y directo a través de la pantalla de Canal 6. Vamos a estarlas acompañando para que todo sea un éxito para las 80 mujeres que van a estar allí haciendo la diferencia en el Parlamento de la Mujer 2021, Natalia. El próximo viernes esperarte, para nosotros va a ser todo un privilegio. Bueno, muchísimas gracias.